Solo el 0.01% de los espectadores pueden presionar el botón me gusta y suscribirse, antes de que comience el video. En 3, 2, 1. Historia 1 Cariño, ¿estás lista para tu primer día de jardín de infantes? Sí, mamá, estoy muy emocionada. Está bien. Come esta tortita y luego podemos irnos. Está bien, papi. Bueno, ahora entra en el coche y vamos a conducir a la escuela. En la escuela. Diviértete en tu primer día de clase, cariño. Lo haré a adiós mamá y papá. Adiós Andrea. ¿A dónde voy? Hola. ¿Tú debes ser Andrea? Sí, soy yo. ¿Sabes dónde está la clase de jardín de infantes? Yo enseño jardín de infantes y puedo mostrarle. Qué bien. Andrea sigue a la profesora hasta la clase. Me llamo señora Leili. Antes de empezar las actividades, puedes conocer a todo el mundo. Bien, voy a presentarme a algunos compañeros de clase. Hola. ¿Quieres que seamos amigos? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Briane. ¿Y tú? Yo soy Andrea. Encantada de conocerte. Vale, como quieras. Mira, necesito que hagas algo por mí. En realidad, necesito muchos favores. Ok. Dime, ¿qué quieres? Te lo haré saber en la merienda. Este es mi correo electrónico. Envíame un e-mail esta noche. Ok. Hola, Briana. Veo que conociste a Andrea. Sí, la conocí. Es muy simpática. Y vamos a ser mejores amigas. Eso es muy agradable escuchar eso. Andrea, ¿conociste a alguien más? No. Ah, vale. Entonces ven conmigo. No, no te la vas a llevar. Es de mi propiedad. No, no es tu propiedad. Es tu amiga. No hay diferencia. Pero si quieres llevarla a algún lugar, llévame a mí también. Bien. Si quieres. Después de conocer a otras personas. Bien, clase. Como es el primer día de clase, jugaremos a un juego para conocernos. Así es como funciona. Vamos a hacer dos equipos y voy a lanzar una pelota a uno del equipo. Quien atrapa la pelota, tiene que decirme su nombre, cumpleaños y su cosa favorita en 15 segundos. Si dice todo en 15 segundos, se sentará. El primer equipo con todas las personas sentadas ganará y obtendrá un premio. Las reglas son, debo entender todo lo que dices. Si no sé lo que has dicho, no cuenta. Así que todos ahora pueden hacer sus equipos. Tres minutos después. Ok. Ahora que tenéis los equipos formados, podemos empezar. Mi nombre es Brianna y mi cumpleaños es el 13 de septiembre de 2009 y me encanta jugar con mis perros. Buen trabajo. Solo te toma ocho segundos completar. Después de la escuela. Mientras espero a que mami y papi me recojan, voy a enviar un correo electrónico a Briane. Andrea se descarga Roblox y se crea una cuenta. Oh, me veo tan genial. Ag, ag, ag. Eres una novata. ¿Qué es una novata? No puedo creer que juegues Roblox sin saberlo. Toma, te enviaré 80 Robux, a no soporto mirarte así. Ahora, cambia tu avatar. Ok. Eso es un poco mejor, supongo. ¿Cuántos Robux te quedan? 60. Ok. Devuélvemelos. Ahora para la primera tarea, aúnete a mí. Únete a adoptarme. Ir a la tienda de mascotas. ¿Ves estos huevos, Ousi? Sí. Necesito que ahorre 750.000 dólares en adoptarme. Para obtener el dinero, conviértete en un bebé y luego incuba tus huevos iniciales. Y te enseñaré a ganar dinero. Pero esa tarea es para la próxima semana. Guau, eso es mucha información para hacer en un corto periodo de tiempo. No me importa. Yo lo hice y tú puedes también. Ok. Después de terminar esta tarea, consíguete un novio rico. Y me darás todo lo que él te dé. Hablando de novios, añadiré uno de los míos al chat. Ok. Hola, cariño. ¿Puedo tener mi Robux diario ahora? Claro. ¿Cuánto hoy? 80.000. ¿Eso es mucho? Aquí tienes. Comprueba tus Robux. Hola. ¿Quién es usted? Oh, soy su amiga. Oh, vale. ¿Te ha pedido algo? Sí. 750000 dólares para el juego adoptarme. Guau, eso es mucho. Honestamente, estoy pensando en romper con ella. ¿Por qué? Ella me utiliza para Robux y otras cosas de adoptarme. Y creo que ella también te está aprovechando. Hola, chase cariño. Beso, beso, amo, amo. Por favor, deja de llamarme así. No, estúpido. Puedo llamarte como quiera. Hola, chase cariño. Beso, beso, amo, amo. Bueno, creo que deberíamos hacer una revelación de edad. Vale. ¿Pero puedo hablar en privado con Andrea un minuto? Sí, claro. Cuando te pregunte tu edad, di 15 años. Bien. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 17 años. Yo tengo 15 años. 16 años. Ella no parece de 16 años, pero es demasiado pronto para revelar la cara. Oh, chicos. Me voy. Alguien vino a recogerme. Ok, adiós, Andrea. Vale. Adiós, supongo. Adiós, chicos. Mamá y papá están finalmente aquí. Hola, cariño. ¿Qué tal tu primer día? Ha ido genial. Hice una amiga. Genial. ¿Cómo se llama tu amiga? Briane. No había alguien en ese centro de adopción llamada Briane. ¿Sabes alguna información sobre ella? Sí, es su cumpleaños, es el 13 diagonal 9. Ese es literalmente el cumpleaños de la otra Briane. Cariño, puedo hablarte de algo cuando lleguemos a casa. Podemos hablar de cualquier cosa, nena. Bien. Entonces, ¿qué hicieron Briane y tú? Me enseñó un juego llamado Roblox. Y conocí a otro amigo en ese juego. Bueno. Pero nunca debes encontrarte con personas que conoces en Internet o decirles tu información personal. ¿Por qué? Entiendo, mami. O novio de Briane está en línea. Oye, Andrea. Hola. No sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Oh, es Chassé. ¿Quieres jugar a algo? Sí. ¿Qué juego me recomiendas? ¿Ragdale? Así podemos hacer un grupo de amigos sin Briane. Ja, ja, ja. Vale. Unámonos al juego. Se unen a Ragdoll. Separémonos y cada uno traiga a una persona al grupo de amigos. Vale. Un par de minutos después. Hola a todos. Vamos a presentarnos con nombre y edad. Hola, soy Elise y tengo 14 años. Me llamo Daniel y tengo 16 años. Me llamo Andrea y tengo 15 años. Soy Chassé y tengo 17 años. Esperad, chicos. Tengo algunos Robux. Voy a ir a cambiar mi avatar. Vuelvo. Guau. Ella es tan guapa. Bueno, chicos. ¿Quieres jugar a algo? Sí. Vamos a jugar MM2. Todos se unen a MM2. Juegan durante una hora. Oh, no. Esto no va a ser bonito. Creo que ese es mi novio. ¿Qué está haciendo con toda esta gente? Podrían robar su Robux. Chassé. ¿Qué es esto? ¿Un grupo de amigos? Sí. ¿Tienes algún problema con eso? No te estaba preguntando. ¿Molesta? Ja, ja, ja. Eso es lo que quiero. Basta. Briane, estás literalmente arruinando nuestro grupo de amigos. Sí. ¿Puedes irte y meterte en tus asuntos? Espera. ¿Eres Andrea? Sí, soy yo. Tengo Robux. Pero no me notificaste cuando obtuviste el Robux y tuve que obtener el 80%. Bra, eso es un desastre. No. No lo es. Eso es lo que hacen mis amigos. No, no lo es. Ella te dio tanto dinero en adoptarme. Pero ella tuvo que jugar al menos 10 horas para conseguir esa cantidad. ¿Entonces? No me importa. Yumen, Daniel y Andrea, ¿pueden irse y jugar a otro juego? Voy a resolver este problema. Oh, ok, adiós. ¿Adiós Chassé y adiós chica maleducada? ¿Estoy rompiendo contigo? ¿Por qué Chassé Chassé, cariño? Primero, porque te niegas a no llamarme así. En segundo lugar, todos los días, tengo que darte cientos de dólares en Robux. Tercero, me utilizas. Cuarto, llevas un año aprovechando a Andrea. Quinto, porque me gusta más Andrea porque es más inteligente y amable. Sexto, porque creo que tienes nueve años. Entonces hagamos una revelación de caras con todo el grupo de amigos. Ok, vamos, si quieres. Oye chicos, ¿queréis hacer una revelación de caras? Por supuesto. Sí, dos. Ok, ello primero. Este soy yo. Dios mío. Qué mono. Tan guapo. Mi turno. Esta soy yo. Hermosa. Mi turno. Este soy yo. Oh, tan guapo, mi cariño. No me llames así otra vez. Agh, Dios mío. ¿Andrea eres la siguiente? Sí, esta soy yo. Ja, ja, ja. Estás cinco años. Dios mío. Ella es tan estúpida. Voy a fingir que no la conozco. Ja, ja, ja. Ella tiene cinco años. Chas y cariño, eliminarla. Espera, Briane tienes cinco como yo. ¿Qué dijiste? Briane, ¿también tienes cinco años? Oh, U.M. Por supuesto que no, en realidad tengo 16 años. Andrea, tienes cinco años. Ya no quiero ser tu amiga. Abandona el grupo. Os odio a todos. Espera, Andrea. Amigo, déjala ir. Tiene cinco años. ¿Sólo una niña de cinco años necesita dejar el grupo? Chas echó a Briane del chat. Ja, ja, ja. Esa fue buena. Sí, de todos modos. ¿Quieres conocernos en la vida real alguna vez? Sí, como en el parque en unos días. No, no, no. No quiero conocer con vosotros. ¿Por qué no? Prefiero quedar con Andrea. Ja, ja, ja. Esa fue buena. No, lo digo en serio y me voy del chat ahora porque necesito hablar con ella antes de que elimine Roblax. Ahora voy a chatear con Andrea. ¿Qué quieres? Ya te he dicho que soy una niña de cinco años. ¿No me importa? ¿Quiero conocer contigo en vida real? Estoy tan confundida. No puedo salir de casa sola. Tengo cinco años. Me siento halagada. Soy demasiado joven para salir de casa sola. Solo salgo a escondidas por la noche. Esto no suena bien. Está bien. Hagámoslo. ¿A las once de la noche? Sí. Eso funcionará. ¿Quieres jugar a Roblax ahora? Por supuesto. Juegan Torre del Infierno durante dos horas. Voy a cenar. Está bien. Adiós. A las diez y media. ¿Estás lista para escabullirte ahora? Sí, voy a salir de casa. Pero, ¿a dónde voy? Al parque de la ciudad. Vale. Ahora salgo por la ventana. En el parque. Estoy aquí, pero solo veo un niño de ocho años de edad. Espera. ¿Eres el niño de ocho años? Sí. Soy Chasé. Dios mío. Es por eso que todavía se sentía atraído por mí cuando te dije que soy cinco años. La edad es solo un número. Por eso mentí y dije que tenía diecisiete años. Me encanta. ¿Quieres que nos encontremos así de nuevo en unos días? No, así no. Esto es tan aterrador. Mis padres probablemente ya me estén buscando. No, probablemente se fueron a la cama. ¿Quieres dar un paseo? Sí, pero solo en unos minutos. Vale. Espera. ¿Son Elise y Daniel? Escondámonos en ese arbusto y observémoslos. Ja, ja, ja. No puedo creer que Andrea pretendiera que tenía quince años. Lo sé. Honestamente, ella es la única chica de cinco años en nuestro grupo. Ja, ja. ¿Quieren ir a mi casa y nadar en la piscina? Sí, claro. Yo los llevaré ya que tengo licencia. No puedo creer que inventaste la historia para incriminar a Briane. Ya no somos amigos. Y definitivamente no voy a salir contigo en el futuro. ¿Qué dices? Esa ni siquiera es Briane. La conozco en la vida real. Deja de mentir. Te dejo aquí. Que tengas una buena vida. Espera, chase. ¿Cómo pruebo que esa no es Briane? Tengo una idea. Corre tras el coche de Daniel. Saltos en la caja de camioneta. Ahora tengo que hacer una videollamada con la verdadera Briane. Llama. Recoge accidentalmente. Dios mío, ¿quién eres? Andrea hace una captura de pantalla. Eso fue tan aterrador. ¿Quién es esa chica? Oh no, Daniel, Elise y Briane están llegando. Está bien. Vamos a sacar nuestros trajes de baño del camión. Andrea. Vale, vale. Lo siento. ¿Por qué no puedes dejarnos en paz? Porque esa no es la verdadera Briane. Sí, soy yo. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cuál es su cumpleaños? El 13 de noviembre. Vale, vale. ¿Cómo se llaman sus tres perros? Tengo tres perros. Solo tengo dos. Y sus nombres son Dexy y Lily. ¿Cómo sabes todo esto? Ahora acepta esa verdad, estúpida niña de cinco años. No, espera. Debe haber otra manera de probar que ella no es la verdadera Briane. Déjame pensar, solo un minuto. Por favor, ¿nos dejarás en paz? Vale, vale. Pero, ¿por qué ahora Briane está en línea en Roblox? Ueme, no. Eso debe ser editado. ¿En serio? Entonces me uniré a ella ahora mismo. Está jugando a Adoptame. Bien. Entonces únete a ella y habla con ella. No, no, no lo haces. ¿Por qué? No soy Briane. Ella tiene cinco años. Soy Sadie. Ella me contrató para venir aquí y fingir que era ella. Entonces, ¿dónde está ahora? La llamé y contestó una adolescente. Oh. ¿Eso es porque, Ueme? Mi amiga robó su teléfono. Madre mía. Espera, pero entonces, ¿cómo estaba jugando Roblox? Estaba jugando en su portátil. Honestamente, no me importa si no eres Briane. Eres una buena adolescente. Y eso es todo lo que me importa. Así que vete ya, Andrea. Bien, tengo un trabajo importante que hacer ahora. Déjame conectar a Roblox y enviarle un mensaje a Chase. En Roblox. Chase, tengo pruebas de que no mentía sobre la situación de Briane. Ok, envíamelo. Andrea envía una grabación secreta de Sadie confesando que ella no es Briane. Oh, vale. ¿Tienes razón? Perdón por mis acusaciones. No pasa nada. ¿Podemos volver a ser amigos? Por supuesto. ¿Quieres ser una pareja cuando cumplas 15 años y yo 18 años? En 10 años, tendremos una relación romántica. Genial. ¿Quieres jugar a Roblox ahora? No, pero puedo jugar por la mañana. Ha sido una noche demasiado loca y me tengo que ir a dormir. Vale, entiendo. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Chase. Ahora tengo que ir a casa. Y entrar en mi habitación trepando árbol. Sí. Estoy casi en la ventana. Continuar. No, 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 no